Víctor estudia mantenimiento mecánico, se gasta más de 20 mil pesos diarios en transporte desde Florida hasta el Senancali. Como él, son otros alumnos que piden recursos a la Dirección Nacional para su beneficio. El beneficio que quiero en este momento es del alimento y del transporte. Son más de 5 mil estudiantes de 5 centros de formación que permanecen indignados a la espera de una respuesta de la Dirección Nacional en búsqueda de una mejor calidad educativa. En el Sena están disminuyéndole la calidad de la formación, metiendo programas de formación que no tienen un currículo diseñado, que no tienen instructores debidamente asignados, pedagógicamente preparados. Entonces, eso va dentro de calidad de la formación, infraestructura. De igual manera, piden reforzar la infraestructura, así como asignación de presupuesto adicional para el funcionamiento de otras 10 sedes propias. El Sena opera en una cantidad de sedes por fuera de la institución, de las sedes institucionales, y lo que se está pidiendo es que las sedes nuestras operen y operen bien, que tengan la dotación necesaria y que puedan prestar los servicios, que no sigamos dilapidando los recursos del Sena. El problema con la contratación de sedes alternas es que estas sedes no cumplen las condiciones para la formación profesional de los estudiantes. Entre las solicitudes también está la implementación de clases de idiomas. Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto.